que es sobre la polémica rusa que ha habido en TikTok y les iba a hablar de este rollo en el podcast pasado pero primero quería aclarar todo este rollo de la polémica con Wikiseba para ya poder hablar de esto como que un poquito más amplio sin que fuera como que tan largo el episodio, aunque ahorita creo que este va a quedar bastante largo, ahorita llevan como 50 y tantos minutos a este ritmo pero pues aún así quería como que no hablar de eso pegado, ¿no? de dos polémicas juntas. Entonces, ¿qué está pasando, no? Miren, todo comenzó cuando esta Lisa, mejor conocida en TikTok como hija de Putin empezó a desmentir los videos de esta Alivanova, si no conocen a Alivanova es una creadora de contenido rusa que primero empezó en YouTube y ya después de ahí se esparció al resto de las redes sociales y pues ella siempre hace videos, o sea al inicio era como de cosas de Rusia, ¿no? o sea datos de Rusia en Rusia hacemos esto, aquello, lo otro, ¿no? pero después de un tiempo se empezó a volver como que en una generalización de los gustos de las mujeres rusas lo que esta Alivanova decía, por ejemplo, a las mujeres rusas nos encantan, por ejemplo, los hombres latinos que fue lo que más estuvo sonando, ¿no? o sea que ella estuvo generalizando todo esto, ¿no? es que los hombres latinos nos encantan porque son muy, este, como muy, muy expresivos, muy como sentimentales tenía otra palabra que dijo, el caso es que son como que más, eh, no es que no es como fogosa la palabra como romántico, como más amoroso, más, pues sí, ¿no? hay, ahorita a ver si me acuerdo de la palabra pero a diferencia de los rusos que son más fríos, es a lo que voy, este, en cuanto a emoción y todo eso entonces pues hacía varias generalizaciones, hubo así muchos videos de que a las rusas los latinos estos si vas a Rusia, todas las latinas, las mujeres rusas, si eres latino, te van a andar persiguiendo y cosas así, ¿no? y pues obviamente para atraer a los hombres latinos, ¿no? o sea, como para estarlos ilusionando de, ay, sí, las rusas nos aman, nos quieren, pues obviamente no te niego que puede ser que sí le gustes alguna porque como dicen, obviamente, si tú eres muy distinto a la población de otro país y vas pues obviamente vas a ser como que una especie ahí en extinción, ¿no? o sea, vas a ser como que algo muy especial o sea, vas a ser como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? de ver mil hombres que todos son igualitos verte a ti latino, que eres completamente diferente a los rusos, pues obviamente vas a llamar la atención entonces, este, pues sí, empezó a eso, ¿no? como para jalar más vistas, para jalar más seguidores hombres y todo esto ahora, más personas empezaron a sumar a esto, ¿no? sobre todo porque les digo que Aleiva haciendo estos videos pero es que esta Aleiva se volvió novia de un cuate que se llama Vlad Ruso o en TikTok está como VladK.Ruso un tipo bielorruso que toda su imagen está construida alrededor de ser supuestamente ruso porque su mamá es rusa y su papá es bielorruso pero el cuate nació en Bielorrusia y aquí desde los tres años lleva viviendo en México entonces, pues realmente, o sea, sí podría tener la nacionalidad rusa por parte de su madre pero como tal no es ruso, o sea, el cuate no ha vivido lo suficiente en Rusia como para estar igual explotando las costumbres y los estereotipos igual, ¿no? o sea, por ejemplo, el estereotipo del acento de es que los rusos hablamos así o sea, cosas así, este, y decir, tomar vodka y decir cosas como así lo hacemos en la madre Rusia, ¿no? o sea, como que todo ese tipo de estereotipos es como, por ejemplo, si un guatemalteco se las diera de mexicano solo porque uno de sus padres es mexicano pero que a pesar de eso nació en Guatemala y la mayor parte de su vida la vivió, pues, en otro país, ¿no? en otro país de Latinoamérica pues es lo mismo que este cuate estaba haciendo, ¿no? o sea, explotar todo esto y les digo, o sea, que dice que desde los tres años lleva viviendo aquí en México el cuate tiene más de 20 años entonces, pues, ¿dónde está el rollo de Rusia, no? este, solo porque tu jefa, pues, sea rusa pues no quiere decir realmente nada, ¿no? y la relación entre Ale Ivanova y Vlad pues fue una contradicción a lo que ella dice de que las mujeres rusas aman a los hombres latinos, ¿no? o sea, a ver, si te gustan tanto ¿por qué tu novio no es latino? ¿por qué de todos los hombres que hay aquí en México te viniste a juntar con el ruso, ¿no? con el supuesto ruso, con el pseudo ruso entonces, pues, eso era una contradicción y de ahí la gente se le empezó a ir más encima a esta cuata Ale y a este... y a este Vlad también ahora, ¿por qué el problema es también este Vlad, no? el simple hecho de que explote lo de ser ruso y todo eso sino que el cuate se quiere dar como que de bondadoso como que es el hombre europeo que viene a ayudar a las familias mexicanas muy bondadoso a alimentarlas, ¿no? a darles de comer a... pues, sí, ¿no? a generar trabajos, a generar empleos y yo soy tal y lo demás, ¿no? y lo han demostrado en varios videos, ¿no? o sea, por ejemplo, hay un video donde estaba discutiendo con esta Elisa y le dice... yo también doy clases de ruso porque Elisa da clases de ruso o sea, yo doy clases de ruso yo tengo el curso número uno de América Latina de ruso y tengo tal empresa y de que renta de coches y que también produzco empleos para tantas personas y alimento a tantas familias mexicanas y cosas así, ¿no? o sea, pero el vato muy egocéntrico, ¿no? muy fanfarrón entonces, ese es el problema, ¿no? o sea, como... ¿de qué sirve que hagan las cosas buenas? y yo se lo dije en una respuesta porque me pidieron que opinara sobre la polémica les digo que en TikTok yo no iba a opinar de ese rollo porque dije, pues, yo no soy ruso yo no puedo meter mi cuchara acá pero un chico que se llama Ruslan que sí es ruso me pidió que opinara entonces dije, pues, bueno pues ya, me lo pidió él pues ya, voy yo también, ¿no? entonces, yo sí le dije a este cuato o sea, de nada sirve a este Vlad le dije en un video que hagas las cosas buenas pero si las vas a estar restregando, ¿no? o sea, repito es como, por ejemplo los influencers que le dan de comer un vagabundo pero llegan así con el celular y como de mire, señor le traje una rebanada de pizza, ¿no? le traje un refresco y así, o sea que están grabándose nada más para subirlo a redes y para alimentar su juego es lo mismo que este cuate ha estado haciendo, ¿no? o sea, de que sí ayudo a la gente y yo, los negocios y lo que sea la gente depende de mí yo les doy de comer cuando el vato no se ha puesto a pensar que él sin sus trabajadores pues no sería nada, ¿no? o sea, si el vato tiene cierto ritmo de vida pues es por los trabajadores y por lo que le dan a él, ¿no? pero pues ese cuate no lo vio o no pues no, no lo quiere ver más bien no lo quieren aceptar realmente entonces, pues la neta está de la fregada eso y les digo o sea, para como lo mencioné este Vlad explota una nacionalidad que no tiene y pues con el fin de obtener beneficios, ¿no? o sea, el vato se empezó digo, sí ha dicho él que no es ruso dice que es bielorruso pero al final de cuentas él solito se apodó como el ruso de TikTok y yo ruso y les digo en la madre Rusia y tomo vodka y tengo el acento ruso, ¿no? y le digo ya para que otras personas que sí son rusas te estén tirando pues la neta algo estás haciendo mal, vato, ¿no? o sea, no está tan chistoso tu rollo este que estás fingiendo pues al final de cuentas ser ruso entonces les digo es eso y aparte pues que el vato es bastante fanfarrón, ¿no? o sea, por ejemplo en el video que yo le respondí bueno, que yo hice basándome en un video de esta Lisa donde él le responde el vato fue a comentarnos como de muchas gracias porque ya hablaste de mí entonces eso me ayudó a crecer a mi crecimiento de 104% de esta semana y eso significa que voy a monetizar más o sea, al vato nada más le importa lo que son, repito las vistas y el dinero, ¿no? o sea, que sí el dinero sí pues te ayuda en ciertas ocasiones en la vida en general pero pues no lo es todo, ¿no? o sea, digo si ya tienes cierto estilo de vida y nada más estarte preocupando por el dinero pues quiere decir que eres una persona bastante vacía, ¿no? o sea, como para estarte enfocando en todo ese tipo de cosas y repito el supuestamente hacer cosas buenas para nada más estárselo restregando a las personas, ¿no? este y les digo o sea, el cuate jactándose de ser ruso y yo doy clases cuando el vato ni siquiera daba las clases solo es la cara del curso, ¿no? o sea, las clases las dan unos maestros que sí están certificados en ruso no él porque él dice que apenas sabe ruso básico entonces como de si no sabes ruso 100% ¿por qué dices que eres ruso? digo, mínimo pues el idioma lo tienes que tener dominado, ¿no? pero poco a poco pues más gente se fue dando cuenta de la clase de persona que es Vlad o sea, de que realmente es una mala persona, ¿no? o sea, el vato no está bien este lo malo es que mucha gente pues todavía sigue como cegada, ¿no? o sea, que nada más lo siguen pues idolatrando lo siguen endiosando porque también ese es otro problema estaba viendo igual otro video de este chavo Welton que dice que qué tan que no le debería de importar a los mexicanos lo que los extranjeros opinen sobre nosotros, ¿no? y yo le respondí como de no, es que no es que te importe o sea, si no la bronca es que muchos extranjeros lo que hacen es venir aquí al país y pues como son extranjeros pues repito México es un país muy malinchista entonces lo que hacen pues es exprimirnos a nosotros en cuanto a recursos a atención a dinero a lo que sea, ¿no? y digo se ha visto varias veces como por ejemplo cuando este Deorro el DJ de estadounidense vino aquí a explotar a los mexicanos y solo igual como Vlad, ¿no? porque su familia es este como tiene ascendencia mexicana no, pues yo también soy mexicano y sí, güey tacos, burrito enchiladas este güey, güey, güey y así, ¿no? o sea, cuando el vato no ha vivido aquí en México ¿no? se me hace una jalada eso entonces igual vino nada más a explotarnos y ahorita el vato no ha pisado México para nada obviamente para lo de la pandemia pero dos años antes el vato ya ni pisaba México más que para tocar una vez al año cuando hubo una época donde el vato tocaba casi casi cada fin de semana aquí igual sucedió con este Dash Berlin el DJ creo que es holandés Dash Berlin que también estuvo aquí tocando cada rato así seguido mes a mes a mes en todos los festivales y que incluso empezó como a apoyar a los indígenas así de la nada y decir que amaba a la gente indígena y todo esto que sí está bien, ¿no? que apoyen a los indígenas y todo pero más que nada era para explotarlos, ¿no? o sea, por ejemplo me acuerdo y no me gustó eso tanto que llevó a una a una familia de indígenas a la arena ciudad de México y los subió al escenario y todo eso o sea, vato no son como no son los un cuate disfrazado de los Avengers para que lo ande subiendo al escenario, ¿no? o sea, no son va a sonar feo pero no son animalitos como para que los ande subiendo como de miren, son los indígenas que estamos apoyando o sea, no o sea, no se me hizo como que tan chido eso la neta este pero igual que estuvo exprimiéndolo también el caso más reciente Drake Bell que también estaba aquí el cuate casi casi ya tenía su su pase Flash en Six Flags su pase anual para poder ir a Six Flags con Eugenio Derbez todo el meme de que se iba a cambiar el nombre a Drake Campana que ya solo iba a tuitear en español que las mujeres latinas entonces pues es todo eso, ¿no? o sea, que nada más vienen aquí exprimir al país y ese es el problema, ¿no? o sea, no tanto qué opinen sino que que vienen a aprovecharse nada más de los mexicanos porque tristemente los mexicanos si somos como de ay, nos hizo caso tal extranjero, ¿no? pues vamos a apoyarlo un montón porque nos está poniendo atención porque nos está haciendo caso entonces si ve que ahora apoyamos pues va a seguir poniéndonos más atención, ¿no? o sea, hay alguien había un comentario que dijo este cuate Cuelton otro que dijo que era como una como una competencia por los países como con autoestima bajo porque ven que también estaba ese rumor de en todos los países de el himno de tal país es el más bello después de la Marselleza que es el de Francia, ¿no? y todos tenían ese rumor cuando ni siquiera existe un ranking de cuál es el himno más bonito del mundo, ¿no? entonces este es eso, ¿no? como que esa esa necesidad de atención de los países que dijo ajá que eran como países con baja autoestima y es una realidad, ¿no? o sea, que les digo que viene un extranjero y la gente desafortunadamente lo endiosa también más aparte eso como que del baja autoestima del país pues la gente malinchista, ¿no? o sea, que cree que todo lo extranjero es mejor que apoyar a su gente y así entonces pues ese es el problema con este con este Vlad, ¿no? o sea, que la gente ya lo perdonó solo porque les dijo eh, me voy a llevar de viaje a cuatro seguidores ¿eh? porque yo soy bien buena onda y pues vámonos a irnos de viaje todo pagado y ya con eso ¡pum! les enascaran que el vato es una persona arrogante ególatra que realmente repito nada más le importa el dinero las vistas y nada más ¿no? o sea, realmente no le importa ayudar a la gente porque repito si tu meta fuera a ayudar a la gente pues no tendrías como por qué estar mencionando las cosas que haces acá a ratito como para restregárselos a los demás como de ah, pues tú haces esto pues yo también y diez veces mejor que tú ¿no? o sea, ese es el problema pero la gente no lo quiere ver la gente sigue cegada y es triste digo, al menos sirvió un poquito para pues abrirle los ojos a unas cuantas personas digo, poco a poco va cambiando el mundo se podría decir eh, lo último en actualización de la polémica rusa fue que a esta Lisa a hija de Putin le mandó por Instagram un mensaje la mamá de este Vlad con una carta en ruso dice que es súper larga ahorita no la he visto ahí en su TikTok este que era como para defender a Vlad ¿no? y esta Lisa dice como pues a final de cuentas este cuate se las da aquí de que hombre empresario independiente grande aquí en México pero pues a final de cuentas su mamá le terminó mandando un mensaje a Lisa ¿no? por Instagram este ahorita no sé si ya como que terminaron la polémica porque rusa dijo algo como de pues ya ¿saben qué? restauremosle el título del ruso de TikTok a este Vlad ¿no? y la neta digo no, no está tan chido eso ¿no? o sea, no hago como que ya por quererlo cerrar porque pues está mal o sea, repito está bien que la gente no todos se lo van a a tomar en serio y no van a abrir los ojos y darse cuenta de la clase de personas que están siguiendo y que están idolatrando pero tampoco creo que está bien como de cierta forma ceder algo que ya lleva como con la construcción más grande detrás solo porque llegó la mamá de este cuate o sea, como niños chiquitos ¿no? como de ya llegó mi mamá pues ya, ya terminó aquí todo este rollo no, o sea, sigue estando mal y peor aún por eso la gente no aprende igual como disculparon a este Vlad así algunos como de está bien yo no voy a creer en los chismes y es que por eso la gente sigue volviendo a hacer las tonterías o sea, por eso se siguen manteniendo en redes sociales y siguen dando lata y vuelven a regarla una, dos, tres mil veces y la gente lo sigue perdonando pero pues no sé esperemos que eso cambie con el futuro ¿no? o sea, que la gente se empiece a dar cuenta del mal que le están haciendo a la sociedad con las personas que están idolatrando ¿no? o sea, que son muy de doble moral no sé il Gracias por ver el video.